Hace mucho maldito, pero al un día yo no lo creé Por lo que no me ha sido un niño, que cuando me levanten ya mamá Mi señor es mi biencita, porque yo no le tengo que creer Por lo que no me ha sido un niño, que cuando me levanten ya mamá Por lo que no me ha sido un niño, yo a ti te pido Cuida a mi mamá Que dale a mi mamá, que yo me encuentro en la prisión Por lo que no podría matarte, no aguantaré el corazón Que dale a mi mamá, que yo me encuentro en la prisión Por lo que no me ha sido un niño, que cuando me levanten ya mamá Por lo que no me ha sido un niño, que cuando me levanten ya mamá Que dale a mi mamá, que yo me encuentro en la prisión Por lo que no me levanten ya mamá, que yo me encuentro en la prisión Por lo que no me levanten ya mamá, que yo me encuentro en la prisión Por lo que no me levanten ya mamá, que yo me encuentro en la prisión Por lo que no me levanten ya mamá, que yo me encuentro en la prisión Por lo que no me levanten ya mamá, que yo me encuentro en la prisión Por lo que no me levanten ya mamá, que yo me encuentro en la prisión ¡Gracias!